Tres, dos, uno, ya Mil, recto Atención, checando Mil, recto Larga Atención, checando Cruz izquierda Derecha, uno, se cierra Izquierda, rápida Izquierda, dos, larga Derecha, cinco Izquierda, dos, se cierra Derecha, dos, larga Izquierda, dos, corta Derecha, cinco Derecha, dos, larga Corta Izquierda, tres, se abre Ciel Izquierda, dos, ojo húmedo Izquierda, dos Izquierda, dos Menos Derecha, cinco Larga, cincuenta Atención, horquilla derecha Izquierda, dos Derecha, dos Derecha, uno Meta Derecha, dos